Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su amada Hija Luz de María. 1º de Febrero del 2021. Amado pueblo mío. Reciban mi bendición y mi amor hacia cada uno. Como el aire que susurra, así mi corazón susurra amor para los míos, para atraerles hacia mí. Amado pueblo mío, continúan caminando en medio del cotidiano vivir. La humanidad se ha acostumbrado a ese cotidiano vivir, y pocas cosas los llevan a detenerse, y meditar en las repercusiones de las mismas. Esto es el producto de las constantes novedades que implementan para que la humanidad no reaccione ante los cambios, sino al contrario, mire cuánto sucede como normal. Mi iglesia está siendo invadida fuertemente por el humo de Satanás, que se hace más presente en ella, sin que mis hijos disiernan hacia dónde los llevan. Esta generación de novedades toma cuanto les imponen como una novedad más, y así los llevan hacia el camino del horror, en donde las fuerzas demoníacas llegan a perseguirles personalmente. Les advertí de cambios dentro de la institución de mi iglesia, los que les alejarían de mi verdad, y hacen caso omiso a mis palabras y a las de mi madre. Deben razonar, obrar y actuar como criaturas de fe ante la creciente imposición del orden mundial, sin olvidar que la fe debe llevarse a la práctica para que las semillas crezcan y en frutos de vida eterna. Amado pueblo mío, acortaré los días por amor a mi madre y a sus constantes peticiones. Que no les engañen con fechas, manténganse preparados como las vírgenes con las lámparas llenas de aceite. Mateo 25,4. No se confundan, viven en plena tribulación, la que no hubo ni habrá desde el principio del mundo hasta estos momentos, ni volverá a verla. Ante las súplicas constantes de mi madre y de mis elegidos, abreviaré el momento para que no se pierdan todos mis fieles. Viven en guerra y ésta se consolida, la humanidad entra en temor, pero es necesario que esto pase, la dureza del corazón de mis hijos debe ceder ante la crueldad del mismo hombre que actúa sin temor. Manténganse atentos, el mar Mediterráneo es causa de noticia mundial, las potencias no se hacen esperar para demostrar su grandeza. Oren hijos míos, oren por Medio Oriente. Oren hijos míos, oren por Estados Unidos, la naturaleza le flagela, la tierra se estremece. Oren hijos míos, oren, Rusia saldrá de la pasividad. Amado pueblo mío, los volcanes en su actividad contaminan las aguas, este preciado líquido que no valoran, será luego motivo de luchas. Amado pueblo mío, ¿se miran en lo cotidiano? Han vivido de un momento a otro lo imprevisto, siendo causa de la mano del hombre de ciencia utilizándola para mal de la humanidad. No miran que les manipulan con gran sutileza, hasta que ante ustedes se presenten los esbirros del mal y la iniquidad ya instaurada, logrará que unos traicionen a otros. Oren y eleven el Espíritu antes de que estas cosas sucedan, de lo contrario, pocos son los que perseveren en la fe. No les hablo del fin del mundo, sino de esta generación en la que se dará a cumplimiento mi palabra. No desconocen los acontecimientos. Dios. Yo soy misericordioso y les recibo con gran júbilo cuando se arrepienten y se convierten. Deben prepararse en este momento, ya que los días pasarán a prisa, apresurando los acontecimientos. Son mis hijos, a quienes amo y deben aumentar la fe. Amén al prójimo, porque la caridad entre mis hijos llegará a desaparecer. No teman por lo que les adelanto, sino alegrense, porque yo el Señor estoy con mi pueblo y les protejo en todo momento. Den gracias por cuanto tienen y sean criaturas de paz, fervientes amadores de mi madre y fieles a San Miguel Arcángel y a los coros celestiales. Mi amor es de mis hijos, no les desamparo, me mantengo atento a cada uno de ustedes, sean fieles, recibanme, adórenme. Mi ángel de paz llegará, este mi auxilio para mi pueblo llegará, y una vez más mi pueblo será testigo de mi amor. Les bendigo, hijos amados. Sean poseedores de amor, fe, esperanza, y caridad. Su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. internet, Chip O Topo subøreno.